Estamos en el año 638 d.C. Tras dos años de asedio, las fuerzas árabes musulmanas, a cargo del califa Omar ibn al-Hatab, logran conquistar la ciudad fortificada de Jerusalén. La conquista árabe de la tierra de Israel estaba prácticamente asegurada. Sin embargo, aún quedaban varios enclaves bizantinos en la costa mediterránea. La ausencia de una flota naval musulmana posibilitó que los bizantinos logren traer refuerzos y provisiones desde la ciudad de Constantinopla. Sin embargo, entre los años 641 y 644 van a caer también las últimas ciudades fortificadas bizantinas que había en la costa. Gaza, Ashkelon, Ashdod, Cesárea. A mediados del siglo VII, mientras la guerra continúa en otros frentes y los árabes musulmanes se dirigen a conquistar la península ibérica, comienza en la tierra de Israel el periodo árabe antiguo. Soy Ariel Kaniepski y me encuentro hoy en una de las fortalezas medievales que mejor se conservan de toda la tierra de Israel. Aquí, como pueden ver, atrás tengo una de las torres de vigilancia de esta fortaleza construida por los árabes musulmanes en el siglo VIII después de Cristo. Cuando los árabes musulmanes conquistan la tierra de Israel, construyen a lo largo de la costa mediterránea varias fortalezas precisamente para proteger las ciudades ante posibles invasores que lleguen del mar mediterráneo. Quiero que vean cómo efectivamente nos encontramos al lado del mar mediterráneo. Se pueden escuchar el sonido de las olas. Y aquí en la playa de la ciudad de Ashdod se encuentra esta bellísima fortaleza medieval con sus torres, con sus murallas. Y quiero que me acompañen para conocerla. Vamos a entrar ahora a la fortaleza de Calat Almina por una de las dos entradas que había en la época medieval. Una entrada occidental que daba al mar mediterráneo y una entrada oriental. Esta es la entrada oriental que efectivamente estaba ubicada hacia el oriente. Si nos acercamos podemos apreciar aquí la entrada a la fortaleza. A la izquierda vemos los restos de una torre de vigilancia circular. Y a la derecha los restos de otra torre de vigilancia también circular. Era una fortaleza que estaba muy bien protegida. Eran 60 metros de largo por 40 metros de ancho. En cada una de las esquinas había una torre de vigilancia. Es decir, cuatro torres de vigilancia, una en cada esquina. Y a ambos lados de cada puerta había también otras dos torres de vigilancia. Es decir, en total ocho torres de vigilancia tenía esta fortaleza. Adelante podemos ver la otra entrada, que es la que da al mar mediterráneo, en donde también podemos ver los restos de esas dos torres de vigilancia. En la fortaleza de Cala Talmina vivían regularmente soldados que eran soldados del ejército árabe musulmán y por tanto soldados musulmanes. Había aquí una pequeña mezquita que servía para ofrecerle asistencia religiosa a los soldados que estaban aquí protegiendo la fortaleza. Y también había una sección de viviendas. Esta sección en la cual nos encontramos ahora, estas construcciones rectangulares que vemos aquí, eran los dormitorios de los soldados musulmanes que protegían regularmente la fortaleza. Había también, como vemos delante, una sección de almacenes. Y todo esto servía para proteger la costa mediterránea ante el avance de posibles invasores, principalmente los bizantinos. Los bizantinos en esta época están en guerra contra el ejército musulmán. Y el califa, llamado Abdel Malik, decide construir esta fortaleza para proteger sus ciudades y para proteger sobre todo la costa mediterránea. Los bizantinos eran muy buenos en la lucha naval. Ellos tenían una flota naval muy impresionante que los musulmanes en esta época todavía no poseían. Y por tanto es importante proteger sobre todo la costa mediterránea. Abdel Malik, el califa que construye esta fortaleza en Ashdod, Karat Al-Mina, es el mismo califa que construye la cúpula de la roca en la explanada de las mezquitas, que es hoy en día uno de los edificios monumentales más impresionantes que hay en la ciudad de Jerusalén. El califa la fortaleza fue construida. Si nos acercamos un poquito más, podemos ver que la piedra es en realidad arena solidificada. Vemos que incluso entre las rocas hay restos de caracoles marinos, porque de hecho se trata de arena que pasó por un proceso de petrificación, por un proceso de solidificación. Este tipo de piedra se llama kurkar, es un tipo de piedra característico del Levante Mediterráneo. En la tierra de Israel hay varias cordilleras de kurkar, de las cuales a lo largo de la historia se ha extraído piedra para construir ciudades, fortalezas, como esta que tenemos aquí delante, Calat Almina. Y una de las peculiaridades, una de las extrañezas que hay en Calat Almina, es que es una fortaleza construida, como vimos recién, con arena solidificada, pero en cambio se han encontrado aquí tres columnas de mármol. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué hay tres columnas de mármol en una fortaleza que está totalmente construida con arena? La respuesta la tenemos que encontrar en este libro, el Nuevo Testamento. Y para poder entender qué tiene que ver el Nuevo Testamento con este lugar, vamos a buscar un lugar más cómodo, nos vamos a sentar, quiero que me acompañen porque vamos a intentar averiguar qué se esconde detrás de estas tres columnas de mármol. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, levántate y marcha hacia el sur por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Por el camino pasan algunas cosas y a continuación, después de varios versículos, dice así, Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesárea. Lo que acabo de leer se encuentra en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 40. Esto narra la época en la cual Jesús ya no está en el mundo. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles, entre ellos Felipe, se quedan en la tierra de Israel predicando el Evangelio, predicando la palabra de Jesús en la tierra y dando vueltas por las ciudades de la tierra de Israel. Todavía no llegó la época en la cual comienzan a predicar fuera de las fronteras de la tierra de Israel y, por tanto, lo que hacen los apóstoles es ir de ciudad en ciudad predicando la palabra de Jesús. En una de esas, Felipe, que es uno de los apóstoles, se dirige de Jerusalén hacia Gaza, que era una ciudad que se encontraba en aquella época pujante, floreciente, una ciudad muy importante, y luego desde la ciudad de Gaza, por la costa mediterránea, se dirige a la ciudad de Cesárea. En el camino pasa por varias ciudades. En cada ciudad entra y predica la palabra de Jesús. Una de esas ciudades es Azoto. Hechos de los apóstoles, capítulo 8, versículo 40, el Nuevo Testamento menciona la ciudad de Azoto. ¿Cuál es la ciudad de Azoto? ¿De dónde sale esa ciudad? ¿Por qué no la vemos hoy en día en el mapa de las ciudades de la tierra de Israel? Porque esa ciudad es Ashdod. Azoto es el nombre de Ashdod helenizado. Cuando llega Alejandro Magno a la tierra de Israel y los griegos conquistan la tierra de Israel, helenizan el nombre de varias ciudades, entre ellas Ashdod. Ashdod, que era una ciudad de la época de los filisteos llamada Ashdod. Cuando lleguen los griegos se va a llamar Azoto. En la época romana la ciudad sigue llamándose Azoto y por tanto cuando Felipe llega a Ashdod, esa ciudad se llama Azoto, una ciudad totalmente helenizada en donde Felipe predica el mensaje del Nuevo Testamento. Más adelante, cuando lleguen los árabes musulmanes, como vimos y construyen, entre otras cosas, fortalezas como la de Cala Talmina, la ciudad de Azoto va a volver a cambiar de nombre, se va a arabizar y va a llamarse Isdod. Primero se llama Ashdod, luego Azoto, luego Isdod y hoy en día, en el moderno estado de Israel, la ciudad vuelve a llamarse Ashdod. ¿Y qué tiene que ver la ciudad de Azoto? ¿Qué tiene que ver el hecho de que Ashdod aparezca en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, con esas columnas que acabamos de ver? Muy simple, cuando llegan los árabes musulmanes a la tierra de Israel y conquistan las ciudades bizantinas, una de esas ciudades bizantinas que conquistan es Azoto, es la ciudad de Ashdod, una ciudad cristiana bizantina, muy importante en la tierra de Israel de la época, tan importante que aparece incluso en el mapa de Mádaba, es un mapa que se encontró en una iglesia en Transjordania que data del siglo VI, y en el mapa de Mádaba se puede ver la ciudad de Ashdod, en donde hay grandes edificios públicos, un mercado, una plaza, iglesias bizantinas, y de ahí es el mármol. Hoy en día se cree que el mármol que nosotros vimos en Cala Talmina era el mármol que se encontraba en la ciudad de Azoto antes de que lleguen los musulmanes, y lo que hacen los musulmanes es simplemente una práctica muy común, que es reutilizar los materiales de las ciudades destruidas para reconstruir las ciudades, y por eso vemos en Cala Talmina mármol. Ese mármol son los restos de la ciudad cristiana de Ashdod de la época bizantina. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿dónde está esa ciudad cristiana? Porque vimos una fortaleza de la época musulmana, es decir, posterior a la Ashdod bizantina. Y la respuesta se encuentra en este lugar. Estamos alrededor de la fortaleza de Cala Talmina, una sección que no ha sido todavía excavada por los arqueólogos, y por tanto lo único que hay es arena. Son dunas gigantescas de la ciudad de Ashdod, y se cree hoy en día que la ciudad de Ashdod bizantina, con sus mercados, con sus iglesias, esa Ashdod, esa Azoto, que aparece en el mapa de Mádaba, se encuentra todavía enterrada bajo las dunas de la ciudad de Ashdod, que se encuentran al lado o alrededor de la fortaleza de Cala Talmina, que construyen los árabes musulmanes en el siglo VII. Y bueno, desde las dunas que hay aquí alrededor del castillo de Cala Talmina, me despido por el momento. No olviden darle al like, si quieren se pueden también suscribir, y pueden dejarme en los comentarios de qué quieren que hable en los próximos vídeos. Pueden pedirme que visite yacimientos arqueológicos como este, más conocidos, menos conocidos. Estoy a su entera disposición. Nos vemos, espero, en el próximo vídeo. ¡Gracias!